Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de este viernes 22 de septiembre. Son bañados 192 los muertos por el terremoto en la Ciudad de México, 153. No hay ninguna instrucción e intención de utilizar la maquinaria pesada en los derrumbes. El secretario Osorio Chong dijo esto e informa que han sido rescatadas con vida 70 personas de entre los escombros. Se reportan más de 50 personas como no localizadas en la Ciudad de México. En el edificio caído en la calle de Álvaro Obregón 286 se habla de unas 40 personas atrapadas. En Jojutlo, en Morelos, hay barrios enteros devastados. San Gregorio, en Xochimilco también. Hay más de 7 mil escuelas dañadas en las zonas afectadas. El regreso a clases será paulatino. El presidente Peña Nieto está recorriendo zonas dañadas de Oaxaca. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, me dijo que la emergencia no ha pasado, que hay miles de comunidades afectadas en 82 de los 122 municipios, que hay 225 mil damnificados y que hay que construir 56 mil casas. En este momento el dólar interbancario se vende en 1771 y en Ventanilla se está vendiendo en 1792. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. 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 Gracias.